Y tal como lo hiciéramos el sábado pasado, participamos de una nueva edición de Expo Agro 2020 en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Allí, el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba apoyó fuertemente a las pymes de nuestra provincia. Dialogamos con el Ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Sergio Buso. Un año más que estamos con fuerte presencia de Córdoba en Expo Agro, una muestra tan importante en el país. Y bueno, a través del gabinete productivo, tenemos esta carpa institucional del Gobierno de Córdoba que alberga a muchas empresas que nos han acompañado, empresas pequeñas, que a lo mejor por sí solos no podrían venir a Expo Agro, y hay más de 20 que se han hecho presentes y estamos muy contentos, hemos charlado con ellos y la verdad que demuestran una inquietud enorme de poder estar mostrando lo que generan en esta carpa institucional. También estuvimos con muchas actividades, con la dirigencia de las entidades del campo, estuvimos con las bolsas de cereales del país, ahora estoy reunido precisamente con la gente de CREA y después también acompañando más de 40 empresas, sobre todo vinculadas a la maquinaria agrícola que también están presentes en el Pogero. Así que bueno, muy contento. Esta muestra refleja lo que es toda la comunidad agroalimentaria y lo agroindustrial en el país y sobre todo lo que es el potencial enorme de Córdoba. Así que no podríamos dejar de estar nosotros un año más desde el gobierno de Córdoba a partir de una decisión muy fuerte de nuestro gobernador de acompañar a todo un modelo productivo que se desarrolla permanentemente en Córdoba. Si hacíamos estimaciones de 20 días, la cosecha iba a ser casi récord o muy similar al año pasado. Ahora estamos con muchos interrogantes. Te diría que estos 20 días en algunas zonas pegaron muy duro. Bueno, ojalá que se puedan recuperar. En algunas partes ha llovido, no mucho, pero ha llovido. Los próximos días indicaría que va a haber lluvias también. Bueno, es importante que no perdamos la posibilidad de tener una buena cosecha porque una buena cosecha genera otro tipo de expectativa en nuestra producción y en la provincia. Sin financiamiento es muy difícil, lo decíamos el año pasado. Creo que ahora los bancos se han puesto por lo menos en parte en línea con esto y ojalá que eso también ayude a que se puedan hacer buenas operaciones tanto para el industrial como para el productor o el contratista que necesita avanzar en una mejora en la producción. Una maquinaria agrícola hace más eficiente la producción. Y si tenemos acceso, seguramente alguien se va a animar a generar este resultado. Así que, bienvenido sea un financiamiento acorde con la posibilidad del productor.